¡Suscríbete al canal! Otra vez. En el centro la pedía, queda mucho partido todavía. Pogba con la pelota, toca Francia. De momento sorpresa en el partido inaugural. En el resultado y en el juego para mí. Exactamente. Pogba de nuevo. La pedía sañada por delante. No lo ve claro. Cambia el juego el futbolista de la Juve. De banda a banda basculando el juego la selección de Deschamps. Pogba, insiste Francia, otra vez con toda Rumanía replegada. Excepto el delantero, el 9. Todos ahí defendiendo el ataque francés. Coman, la primera pelota que toca. Amagando el centro. Consigue marcharse como puede de ahí. Pogba de nuevo para Pogba. Pogba que la pone suavita. Para Giroud. Giroud de espaldas a la portería. Se hace hueco. Beck tiene el cuerpo de lejos.